Su nombre por favor. Ana María Núñez. Díganos a nosotros lo que usted quiere denunciar. Yo le denuncio al PLD y a los compañeros que yo lo que quiero es que me arreglen esto porque me dejaron en la calle y yo necesito la presencia del gobernador de Samaná. Sí, está desalojado. Está desalojado esto. Sí. Entonces, ¿por qué usted permanece aquí? ¿Usted le ofrecieron un apartamento? Ellos me ofrecieron un departamento y no me lo dieron y me dejaron con los papeles en la mano. Me lo quitaron. Esta es la casa muervada. Ellos dijeron que nos ofrecieron una casa y esta es la casa que nos ofrecieron. Este es el cacarón que nos dejan aquí porque nos quitan el departamento. Nos dieron este cacarón. Ok. ¿Qué usted está pidiendo entonces a las autoridades que hagan por ustedes? Que nos ayuden, que nos ayuden con todo lo que falta, con todo lo que falta, que nos ayuden. Sí mismo, ella dice que la tiene en un sitio que no puede estar viviendo, que la ayuden y que la saquen de pena. Mira cómo ellos me tienen luchando, pasando trabajo en una cosa que no sirve, que no sirve para nada. El gobernador de Samaná me prometió que me iba a cobijar y no ha llegado a mi planta. Prim Pujal prometió también los mismos y no han llegado a mi planta. Yo espero de Dios que ellos lleguen a mi planta porque estoy desesperada para que me arreglen el tollo que ellos...